hola creativos sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial del canal diseño gráfico hoy con la herramienta after effects vamos a realizar la animación de texto vale lo voy a dejar con unas animaciones ya realizadas y comenzaremos nuestro tutorial bueno antes de comenzar nuestro tutorial los invito a que se suscriban a este canal de diseño gráfico y así sean parte de esta comunidad de creativos bueno para comenzar vamos a crear una nueva composición y vamos a dejar lo que nos sale ahí por default vamos a darle ok y lo siguiente voy a colocarle un fondo entonces voy a traer una imagen voy a importar el file es como la imagen de importar ahora vamos a arrastrar nuestra imagen área de trabajo vamos a incrementar el tamaño esto ya que tenemos nuestro fondo vamos a ir aquí a la herramienta de texto y vamos a crearlo vamos a escribir gráfico y si queremos este color o aquí lo podemos cambiar vamos a colocar un color blanco vamos a dejarlo centrado ahora vamos a ir aquí vamos a seleccionar nuestro nuestra capa de texto y vamos a ir a pen tool o pluma y vamos a irnos vamos a dar un trazo por toda la mitad de nuestro texto vale entonces vamos a por toda la mitad vamos a ir aquí chico entonces está y listo ya que tenemos nuestro nuestro texto con el trazo y por la mitad vamos a ir aquí a efectos vamos a ir a generar y vamos donde dice stroke o trazo aquí ya nos sale la configuración y vamos a colocarle un color rojo para que se nos puede haber y vamos aquí donde dice brush 6 o tamaño de trazo vamos a incrementar cuál es la idea que este trazo que hemos hecho cubra la totalidad de nuestro texto si todos los blancos que salía y por eso le coloque un color diferente de su mundo de a poco para ir mirando como lo podemos cuadrar vale también si de pronto podemos modificar acá un poco si o incrementar un poco más podemos acomodarlo a no incrementarle tanto él el tamaño del trazo para que nos quede mucho mejor nuestro nuestra animación lo pueden ir modificando vale bueno ahora lo siguiente vamos a ir aquí y vamos a colocar una imagen original listo no va a salir esto ahora que vamos a hacer vamos a ir aquí abajo donde dice efecto stroke o trazo y aquí nos vamos a situar en donde ahí dice estar y en vamos a posicionarnos en fin que sería el fin vamos a reducir nuestro tiempo por ahí en 5 segundos vamos a entonces en el segundo 0 vamos a decirle que en nuestro gráfico esté al 0 por ciento sin que no haya nada escrito cuando comencemos y que al segundo 4 nuestro trazo o nuestro texto esté al 100% entonces nos va a quedar algo así vamos a correr desde acá vale voy a darle render y miramos el diseño terminado ahí está cargando vamos a cargar un momento y así nos quedaría nuestro diseño vale este sería nuestro tutorial de animación de texto con nuestra herramienta after effects espero que les haya gustado este video si les gustó dale like también lo pueden compartir en redes sociales para que ayude a este canal y si quieres ser parte de esta comunidad de creativos solamente tienes que suscribirte a este canal de diseño gráfico vale nos vemos en un próximo video hasta luego べ printer mucho 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 je